Así de fácil es hacer SEO para e-commerce. Un e-commerce puede representar una importante fuente de ingresos y sobre todo siempre tenemos casos de éxito como pueden ser desde Ralando. Otro ejemplo muy muy interesante es Nude Project. Lo han hecho súper súper bien a la hora de llevar a cabo una marca diferente y muy atractiva. Y la idea sobre todo cuando queremos trabajar un e-commerce y más si queremos hacer SEO es lo primero de todo tener la idea de qué va a ir nuestro e-commerce. Qué producto queremos vender. En este caso por motivos de ejemplos vamos a hacer lo que es una tienda de pez. Vamos a crear una tienda de pez online y la idea es que nuestro producto más esencial va a ser el de. Cuando queremos trabajar el SEO lo primero es saber en dónde lo queremos trabajar. En este caso un CMS como puede ser WordPress y en este caso podría ser un e-commerce o bien lo que nos interesa es utilizar Shopify. Shopify al final es un software que nos permite llevar a cabo nuestra tienda online. Si bien es cierto que tienes que hacer un pago mensual, al final para aquellos más novatos Shopify es lo más sencillo y si realmente tienes cierto conocimiento WooCommerce que es un plugin de WordPress al final lo hará todavía más fácil. Antes de nada si queremos crear nuestra tienda de pez online lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestra herramienta de Keyword Research que en este caso podría ser Sembrash como puede ser AshRef u otra herramienta. Y aquí lo primero es buscar lo más esencial que nosotros lo que buscamos es qué queremos vender. Lo primero es tener una idea de cómo lo está haciendo la competencia y si buscamos tienda online de té, aquí lo que podremos ver es sabor a té, t-shop o punto de té. Vamos a ir a cada uno de estos e ir viendo qué es lo que nos interesa. Siempre es tener una idea de cómo nos queremos inspirar. La competencia nos puede dar muchas pistas de cómo queremos potenciarlo. Al final la competencia se lo ha sabido trabajar durante mucho tiempo y nosotros como novatos tenemos que realmente ver cómo lo han hecho, qué son aquellos elementos que lo tienen bien trabajados, aquellos que no. Por el momento sabor a té lo tienen bastante bien, es muy 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 visual, es realmente bien trabajado. Aquí vemos que las categorías lo tienen todo por test y vamos a ver cómo lo tienen aquí también. Vemos que tienen también reseñas, vemos que tienen el tema del footer, aquí yo lo miraría trabajar un poco más, pero realmente es un sitio web que es atractivo. Vamos a ver a t-shop. Vemos que las categorías también lo hacen en función de los tipos de té y aparte de eso también están añadiendo el tema de los accesorios. Esto es importante para luego trabajar la estructura. Esto, todo esto, podríamos sacar todavía más ideas si lo pasamos por SEMrush o Arsref y ver cómo también lo siguen teniendo trabajado. Vemos aquí punto de té, también lo mismo, lo tienen todo estructurado por ciertas categorías y a nosotros, como somos novatos y es la primera vez que entramos en contacto con este sector, nos interesa saber cómo lo tienen hecho. Una vez que tenemos en cuenta lo que queremos trabajar en función de las categorías, es volver al paso de cómo lo teníamos antes de ver si teníamos el tema de las palabras clave con el keyword research. Aquí, como vemos, lo primero que tendríamos que hacerlo es dividirlo por cómo lo queríamos trabajar anteriormente y aquí añadir las palabras clave que hemos ido extrayendo. Si aquí vamos otra vez y buscamos té verde, vemos que lo están buscando 9.900 veces. Entonces, la idea es ponerlo aquí y aquí también buscar también té negro y ver en este caso cuántas búsquedas tendríamos. Por ejemplo, aquí 4.400 veces. Continuando con este tema, aquí tendríamos que ir listando los diferentes productos porque quizás no solamente tenemos el tipo de té verde, pero en este caso podemos tener diferentes tipos de té. Por eso es importante ver cómo realmente lo han tenido trabajando. Aquí en este caso vemos qué punto del té han ido añadiendo té verde diurético o té verde arcoiris de melón o té verde danza de vallas. Y todo esto lo vamos a tener que ir trabajando en estas secciones de aquí. Una vez que tenemos todo esto, ya pasaríamos directamente a la estructura como queríamos trabajarla. Aquí vamos a hacer una estructura básica, pero es importante. Aquí hemos visto que lo primero de todo, que ellos lo que tienen es la home y a partir de la home vemos que tienen los productos de té. Aquí los productos de té podrían ser las categorías. Aquí podríamos dividir en té negro, té verde, té rojo y luego continuamos. A continuación vemos que tenían en muchos de ellos el tema de los accesorios de té. Al final es importante porque no solamente nos interesa vender nuestro té de calidad, sino que también ofrecer, en este caso, una tetera o una taza con filtro. Y aquí también tenemos otra cosa muy interesante. En algunos de estos sitios web lo que utilizaban eran guías. Y aquí lo que sí vemos es que, si bien había veces que podían ellos trabajar como guías o artículos de blog en el cual tienen más información sobre los diferentes tipos de té y sobre todo lo que concierne el mundo del té, aquí lo que podremos hacer es o bien trabajarlo a modo de blog o bien a guías. Importante de información. Y aquí podríamos poner estos artículos. Estos artículos nos interesa de que estén enlazados al tema de los accesorios como también nos interesan de que estén enlazados a los diferentes tés. Entonces la idea con esto es entender un poco el enlazado interno. Dejarlo pulido desde el principio para que luego no tengamos sorpresas. Y finalmente tenemos la página de contacto. ¿Podríamos dejar aquí la página sobre nosotros? Sí, pero en principio realmente esto es lo más básico que podríamos hacer. Sin tener en cuenta todas las páginas legales que tenemos que crear, esto realmente es una aproximación a cómo queremos trabajar. Si vemos en esta pantalla aquí podemos ver lo que es una aproximación. Esto es un ejemplo simplemente para ver cómo es un e-commerce. Al final lo que nos interesa sobre todo es dentro de un e-commerce, sea del producto que estamos vendiendo, es lo primero tener en cuenta qué queremos hacer. Sobre todo dentro de un e-commerce es ver. Lo primero tener el tema de la home, los productos, y ver realmente si podemos destacar las categorías en este caso y luego trabajar el tema del footer. Una vez que tenemos el tema de los productos y los pueden ir seleccionando, aquí pasarán al tema del carrito. Una vez que están buscando el tema de los productos, a nosotros lo que nos interesa es ir a la página de producto. Aquí hay, como no, siempre hay muchas tácticas para mirar de aumentar la conversión. Es decir, al final lo que nos interesa son las ventas y para aumentar las ventas siempre hay ciertos truquillos. Esto lo hemos comentado en otro vídeo anteriormente para cómo mejorar este apartado y hacer que el cliente compre de más. Después de añadir lo que sería aquí la imagen del producto con el copy, aquí tendríamos sobre todo lo que es los productos relacionados. Hay marcas que lo hacen todavía incluso mejor y lo que hacen es no solamente te ponen relacionado, sino que si en el caso de que yo estoy buscando un conjunto y compro la camiseta, aquí te ponen directamente la opción de complementa tu look. Y en este caso te dan el pantalón, te dan el calzado. Es una excelente forma de no solamente vender un solo producto, sino que aprovechar y vender más de uno. Aquí ya vemos cómo la competencia en cierta forma ha ido trabajando todo esto poco a poco y nos interesa pues sobre todo ver cómo lo están trabajando a lo largo del tiempo. Hemos visto que lo primero es cómo tenemos la estructura, cómo lo podemos seguir trabajando y la idea es que miremos de trabajar también la sección del blog. La sección del blog es importante, pero también es entender cómo lo iríamos trabajando poco a poco. Al final hemos visto que, por ejemplo, aquí .et lo está trabajando muy bien. Como lo estamos trabajando de nuevo, tenemos que familiarizarnos con el sector. Por lo tanto, es ir mirando poco a poco lo que tenemos que tener a nuestra disposición. Como siempre hemos dicho, lo primero tenemos que tener varias cosas antes de empezar. Tener la propiedad de Google Search Console, por donde podremos tener todavía más información sobre nuestro proyecto. También lo que nos interesa es tener una cuenta de Google Analytics. En este caso, de nuevo, tenemos que hacer todos los pasos, pero tenemos que crearlo a fin de poder ver todo lo que ocurre dentro de nuestro sitio web. Al final podremos ver cuántas visitas tenemos, el tiempo de permanencia del usuario, si hay tasa de rebote, ver información importante. Para añadir Analytics, acordémonos de que tenemos que utilizar Tag Manager. Tag Manager, al final, es una herramienta que nos da Google para poder añadir la etiqueta de Analytics. En el caso de que no sepamos cómo se utiliza, tendremos que ir a Plugins, y aquí en Plugins tendremos que buscar el tema de Analytics. Una vez que estamos en Analytics, aquí nos tendrían que aparecer diferentes opciones. Una opción muy fácil es, sobre todo si estamos utilizando WordPress, es utilizar Sidekick, o si no, si tenemos conocimiento sobre cómo se utiliza Tag Manager, en este caso tendríamos que buscar, por una parte, el tema de Tag Manager, y aquí utilizar este plugin de aquí. Como bien hemos visto, ahora mismo estamos trabajando el tema del keyword research, y ya estamos creando la estructura. Cuando lanzamos ya el sitio web, la idea es que, antes de nada, tengamos en cuenta de cómo queremos trabajar los encabezados. Los encabezados son importantísimos. Siempre tiene que haber un encabezado H1. El H1 siempre tiene que haber uno, y es el encabezado más importante. A continuación tiene que haber la descripción, o una breve descripción de lo que es el producto, y aquí podríamos mirar de añadir todavía más información. Todo esto será en función del keyword research. Lo que hemos hecho antes, a nivel de ir definiendo todas las palabras clave, aquí nos interesa mirar de irlo añadiendo. Una vez que tenemos cada una de las páginas trabajadas con un contenido SEO optimizado, aquí, aparte de lo que son los productos y las categorías, por supuesto, todo esto siempre tenemos que tener la misma dinámica. Mirar de buscar cuáles son aquellas palabras que nos interesan más en nuestras páginas. Por ejemplo, aquí vemos que, sobre todo, PuntoDT lo está haciendo muy bien, porque tenemos la categoría de rooibos. Aquí vemos que tenemos un encabezado sobre información sobre el rooibos, otro sobre el tipo de rooibos, y aquí luego vemos que tenemos más y más. Aquí lo que nos interesa es, sobre todo, ir listando todos los diferentes tipos de rooibos, en este caso, si es una categoría, y si ya indagamos más en el tipo de rooibos, aquí tendremos que ser todavía más específicos, y hablar más sobre todo lo que concierne rooibos.spice. Una vez que tenemos todo esto, la idea es avanzar al siguiente punto, que tenemos ya todo el contenido y tenemos que añadir los plugins. Para añadir los plugins, lo primero de todo, tenemos que ir al repositorio, pero si en este caso ya sabemos cuál elegir, podríamos utilizar tanto Yoast o, en este caso, podríamos utilizar RankMath. RankMath, al final, es otro plugin que te permite realmente llevar el SEO de tu página web, y en este caso nos permite añadir el metatítulo y la metadescripción. Si no sabemos qué es el metatítulo o la metadescripción, es muy fácil. Podemos utilizar extensiones SEO como SEO meta en OneClick, y al final el título o metatítulo es lo primero que ve el usuario. Por ejemplo, si buscamos tienda online de té, y vamos a sabor de té, aquí podemos ver que esto es la home, y esto es el metatítulo. Si queremos ver qué es la metadescripción, es esta parte de aquí. Esto es importante tenerlo optimizado, añadir la palabra clave adecuada para este metatítulo. Y si queremos trabajarlo todo en bulk, utilizaríamos Screaming Frog. Entonces, teniendo esto en cuenta y sabiendo lo que queremos trabajar, tanto categorías como páginas de producto, pasaríamos a la sección del blog. La sección del blog, como otras secciones, también es una sección que nos puede dar una oportunidad para mirar de enlazar a las secciones que nos interesan. Por ejemplo, desde aquí ya veíamos que teníamos que utilizar artículos que sean de interés para el usuario, y de aquí mirar de enlazar a las páginas pilares, que son las más importantes, tanto los accesorios como los productos de té. En este caso estamos en el blog de Saboreate, y aquí tenemos bastantes artículos. De aquí lo que nos interesa es mirar de cómo enfocar este artículo, hacer keyword research, buscar aquello que pueda ser de interés para el usuario, y comenzar a trabajar los artículos de blog. Aquí vemos que ya tenemos un artículo, y aquí, como no, tenemos que mirar de ir enlazando a las páginas que nos interesan, cómo están haciendo ellos. Y también tendríamos que mirar de añadir relacionados, o artículos que sean de utilidad para el usuario. Teniendo todo esto en cuenta, tendríamos que pasar a un apartado muy importante, que son las páginas legales. Si vamos a cualquier sitio web, lo normal es que nos encontremos las típicas páginas de aviso legal, política de privacidad y política de cookies. Todo esto se tiene que mirar de trabajar, y si en el caso de que no sepamos cómo hacerlo, siempre tendríamos que ir a un profesional. Pero lo ideal es siempre ponerlas en el footer. Trabajaremos el menú principal, en donde tendremos todas las categorías y subcategorías importantes, y desde ahí ya se listarán los productos, y luego tendremos el menú secundario, que es el menú en donde tendríamos en el footer. Si queremos trabajarlo todavía mejor, podríamos hacerlo como, por ejemplo, .dt. Aquí tendríamos no solamente el tema de las páginas legales, sino que tendríamos el tema de información sobre los pedidos, o si incluso podríamos poner más categorías. Teniendo todo esto en cuenta, siempre tener listo el tema de las redes sociales. Las redes sociales, al final, es de nuevo una oportunidad para que los clientes nos encuentren. Como mínimo, tendríamos que tener dos o tres redes sociales. De estas redes sociales, la idea es, cómo no, tener cierta frecuencia. Por ejemplo, si vamos al Instagram de Saborate, aquí veremos que tienen el perfil de Instagram, pero también tienen el perfil de Facebook. La idea, sobre todo, es que haya esta publicación de contenidos de forma regular, y a partir de ahí, mirar de atraer al posible cliente que nos interesa. Si en el caso de que tenemos un negocio local, y en este sector, que tiene que ver con el té, tendríamos que crear una ficha de Google My Business. En este caso, tendríamos que ponerlo tienda de té, para que veamos un ejemplo. Y aquí vemos que, en este caso, tenemos un T-Shop en Granollers. Esto es una forma perfecta para mirar de añadir imágenes del producto, mirar de que nos encuentren en la dirección, el horario, y mirar todavía más detalles. La idea es ponérselo fácil al cliente. Y de esta manera, realmente lo que hacemos es aparecer en más zonas. Y si buscan, en este caso, tiendas de té, que podamos aparecer en las primeras posiciones. Si queremos realmente trabajar todo esto, esto ya tendría que ver con el SEO local. Si vemos que tenemos varios competidores, tendríamos que mirar de ver cómo trabajar estas secciones.